La magnitud de la obra totalmente grande es un trabajo muy importante para la ciudad. Estamos en uno de los puntos críticos y quiero decirle a la comunidad que tenemos un parte de victoria y tienen que ustedes y darles un parte de tranquilidad, porque a pesar de la lluvia y las incomodidades estamos logrando hacer este trabajo para bien de la ciudad donde se van a beneficiar más de 3.000 familias de ese sector. ¿Beneficiar en qué? Beneficiar en calidad y presión. Nosotros vamos a tener una obra para 20, 30 años, que después de ella vendría la terminación del pavimento de la carretera nacional, importante para toda Barranca Bermeja. El suministro de agua potable, lógicamente como lo había anunciado Aguas de Barranca Bermeja, nuestra directora de infraestructura, la doctora Rosalía Solorzano, a las 6 de la mañana tendremos servicio de agua potable.